En nuestra utilización energética, es decir, en nuestro gasto energético La forma en que vivimos, pues, ustedes lo saben, es sostenible Y no podemos seguir gastando tantos recursos Entonces, bueno, pues, de esta forma, pues, también él está apoyando el ciclismo ¿Ustedes utilizan su bicicleta, muchachos? ¡Sí! ¡Yo no! ¡No! Pero ya, ya estoy, justo, sí, justo mañana, mañana me van a regalar una bicicleta Mañana, mañana va a haber un evento en un pasagüero, que es precisamente bicicletas Me van a regalar una bicicleta, entonces, ya, voy a, voy a hacer el cambio ¿Qué cosa? Se puso roja Me van a salir por all this Te puso roja ¿Y tú, coach? ¿Y tú, coach?